¿Qué es el caso de San Rafael? 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 San Rafael hemos transitado con mucho éxito, es una palabra que me gusta utilizar mucho en el mundo cultural, pero la verdad es que San Rafael hemos tenido muy buenas respuestas por parte de lo que se ha programado. Así que estamos también muy entusiasmados con lo que se programa ahora, más la participación de la convocatoria que se hace a escritores locales. Y justamente creo que ese vínculo entre el municipio y la provincia de poder sostener este trabajo en San Rafael hace que justamente disfruten de la Feria del Libro y que nos permita seguir profundizando. Creo que es una buena herramienta hacer ferias de libros en los departamentos. La verdad es que San Rafael desde la primera Feria del Libro respondió muy bien.